Se requiere una modificación constitucional para poder tener una ley que permita fijar un límite a la dieta parlamentaria, en este caso, hasta un tope de 20 veces el sueldo mínimo legal. Creemos que un requisito esencial de quienes participan o quienes son parlamentarios es la vocación de servicio público. Y creemos que la vocación de servicio público está igualitariamente repartida en todas las clases sociales. Yo voy a ser breve para que podamos iniciar la discusión con los miembros de la comisión, pero me gustaría agregar una mirada adicional a lo que ya han dicho Cristina, Giorgio y Gabriel. Y tiene que ver con que yo creo que este problema no es un problema económico, no es por lo menos la razón por la cual yo firmé y participé de este proyecto. Más bien creo que hoy hay un problema mucho más profundo y me gustaría solamente aportar una mirada más bien histórica. Yo creo que estamos en un momento de crisis global, de cambio de valores universales. Y creo que tenemos que situarnos en ese contexto, no solamente en la crisis política que tenemos en Chile, sino que en una crisis que es más bien mundial. Y esto siempre sucede cuando la humanidad pretende pasar a otro estado de cosas. Y hay una crisis y una tensión natural. Pero una de las críticas que a mí me dolieron más cuando nosotros presentamos este proyecto es que nosotros nos estábamos alejando de los valores republicanos. O más bien que desde un populismo lo que queríamos era echar abajo las instituciones. Y yo creo que vale la pena mirar cómo se construyeron estas instituciones. Y yo creo que este proyecto lo que viene a hacer es justamente reforzar esos valores republicanos y no por el contrario echarlos abajo. Recordemos que estos valores republicanos, los cuales nuestras democracias modernas se constituyeron, en gran medida somos herederos de la revolución francesa. Entiendo yo una revolución que lo primero que hizo fue terminar con los privilegios y declarar que todos los hombres nacían libres e iguales. Y una revolución que promovió la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y que si usted mira la república chilena y la historia de Chile, uno de los valores centrales que fue transversal por lo demás fue la austeridad. Y que no tiene que ver exactamente con una cuestión económica. Es naturalmente una cuestión valorativa, opinable, discutible, una interpretación. Pero la interpretación que en gran medida tuvo los chilenos con respecto a su clase política era de que era una clase política transversalmente, más bien austera. Y que representaba esos valores de tolerancia, de diversidad y de servicio público, de no llegar ahí para enriquecerse. Bueno, resulta que aquella valoración que había se invirtió completamente. Y hoy día vemos una mayoría del país que piensa en una cuestión distinta. Entonces la pregunta es, si estamos en un momento de cambio civilizatorio, de cambio en los valores fundamentales, un proyecto como este, a lo menos, si bien no tiene la explicación final, pero a lo menos pone la pregunta fundamental sobre algo que es valorativo, que es ético, que no es económico exactamente. Y que vale la pena salirse un poco la discusión de la reforma constitucional para también ponerlo en la mesa. Porque la revolución francesa no fue posible solo por un cambio del orden institucional, fue posible por un cambio valórico. Entonces, hay que hacerse la pregunta de cómo este proyecto ayuda también, quizás a reencontrarlo con nuestra propia historia república, y con esos valores repúblicos que creo yo tienen que ver con la austeridad. Eso, presidente, solo poner una mirada distinta, alternativa, quizás que probablemente representa solo a mí, pero es de la cual, ya que se han dado el resto de los argumentos, me gustaría aportar. Gracias, presidente.